Ok, seguimos Como es éxito para ti Me suena la palabra, mi amor Mi amor Buen amantito Omar, Rocío Lucía y Chocolate Animador de las estrellas Maestro ¡Colega! ¡Ese es mi colega! ¡Ese es buena! Pero es de Santiago ahora Amor, con todo el alma Voy a robarte un beso Solo con la mirada ¿Cómo dice? Siento que te amo más Que hoy me gusta más Que es algo singular Esas son las palabras ¿Qué hago yo Si te escucho tu voz? ¿Qué hago yo Si te escucho tu voz? ¿Qué hago yo ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo sin tus besos? ¿Qué hago yo sin tus acaricias? Dime qué hago yo Dime qué hago yo Dime qué hago yo si tú no estás a mi lado Sin ti la vida no tiene sentido ¿Para qué? Dime para qué ¿Para qué quiero la vida? Si no vas a estar a mi lado La concha La concha La concha La que sube ¡Eso! El ancha malito A Dios en la cumbia Internacional ¡Venga! Bonitos pero Pero lindos Pero besarte ahora Amor Con el alma Voy a robarte un beso Solo con la mirada Lo cantamos ¡Cánchalo! Siento que te amo más Que hoy me gusta más Que es algo singular Que sonar las palabras ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! ¡Dicen a Chavarito! Siento que te amo más Que hoy me gusta más Que es algo singular Que sonar las palabras En la chavarita de la bandida La cumbia Internacional ¡Para ti! ¡Qué rico! Tremendo 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 Sabor ¡Ah! ¡Ah! Tremendo